Ua, ua, jeje, mira ahí me caro en G bebecita, a noel, y ahora hasta la muerte hoy day. Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel, y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé, y él te falló pero tú le fallaste también, y las tracciones se pagan con otra traición también. Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel, y tú te enamoraste de mí, baby, ya yo lo sé, que ella te falló pero tú le fallaste también, las tracciones se pagan con otra traición también. Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder.